De Rocha AMLO 1.500 millones en elección de dirigente nacional de Morena, el senador Porfirio Muñoz Ledo denunció el derroche de sus adversarios para imponer a Mario Delgado como nuevo dirigente del partido, por lo que advirtió impugnar al resultado de las encuestas en lo que llamó una sucesión presidencial adelantada con cargo al erario público. El derroche escandaloso de dinero que invirtieron mis adversarios, estimado en cerca de 1.500 millones de pesos de los cuales 445 millones fueron sustraídos del presupuesto de Morena en la Cámara de Diputados así como las bajezas y falsificaciones cometidas, sólo se explica por el ambicioso designio de imperar en las elecciones del 2021 y promover una sucesión presidencial adelantada un golpe de mano que no todavía un golpe de Estado. No admitiré ningún acuerdo en la sombra. Propongo un debate abierto sobre la ideología del partido y las alternativas de la nación. No conestaré una ficticia renovación del partido que no es sino un maquillado. Promoveré, en cambio, su refundación, indispensable para la fundación de la República que tanto hemos pregonado. En ello consiste precisamente la Cuarta Transformación. No desistiré de este empeño al que he dedicado mi vida entera y entraña la causa por la que asumí esta desafiante candidatura como la última página de mi larga odisea política. No traicionaré mi pasado ni la esperanza de los mexicanos. Mi dignidad está muy por encima de la carroña. Quiero pensar aún que no hemos alado en el mar. Esto. ¡Gracias!